Gracias. Para formular su pregunta, en representación del Grupo Parlamentario Mixto y en representación de Unión del Pueblo Leonés, tiene la palabra el señor Santos Reyero. Sí, gracias, presidente. ¿Cree, señor Mañueco, que la descentralización puede ser importante para luchar contra la despoblación y la desigualdad en esta comunidad autónoma? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente, señor Santos. Bueno, ya sabemos todos que usted se mueve bien como pez en el agua, diría yo, cuando hay enfrentamiento entre territorios. Ahí es donde se viene arriba. Mire, descentralización es que las políticas de la Junta, del Estado, lleguen a todos los rincones, a todas las partes del territorio, a todas las personas. Vivan donde vivan, pueblos o ciudades. Estamos hablando de centros de salud, de consultorios, de institutos, de escuelas, de transporte a la demanda. Estamos hablando de la teleasistencia avanzada, de políticas de empleo. Estamos hablando también de políticas de vivienda. Eso es lo que tiene que llegar a todos los rincones del territorio. Eso es descentralizar. Eso es apostar por la igualdad de las personas en todos los rincones, en todos los municipios. Yo, esto es lo que tengo que decir en mi primera intervención sobre esta pregunta. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Santo Reyero. Señor presidente, nadie duda, solo si acaso los necios que estaban en comunidad de provincias llamada Castilla y León se caracteriza por ser uno de los territorios donde más crudamente se manifiesta el problema de la despoblación. Tanto es así que las provincias de León, Zamora y Salamanca, son las que más habitantes pierden cada año, siendo la región leonesa la que más se ha despoblado de Europa Occidental en periodo autonómico durante sus 35 años de gobierno. Nadie puede negar tampoco que en este modelo de éxito que ustedes defienden, donde cohabitan las regiones de Castilla y de León, la regla general para estimular el desarrollo económico ha sido tremendamente dispar, con esfuerzos tan diferentes que ha degenerado en que los territorios se desarrollan a diferente velocidad. Esa, como le gusta a usted repetir, esa, señor Mañueco, es la realidad. Y ante esa realidad hay que tomar decisiones que cambien esa diferencia de desarrollo y esos polos de despoblación. Así las cosas, señor Mañueco, el gobierno de España se ha incorporado al debate sobre la descentralización de las instituciones del Estado como una forma de cambiar el modelo del país. Y mire, yo no traigo yo aquí a escena al señor Sánchez porque tenga la menor de las esperanzas en que cumpla con lo que dice, o por lo menos no me ha demostrado nunca una especial dedicación en cumplir aquello que promete. Por lo tanto, no es que me crea el compromiso, pero sí me parece una genial oportunidad para que desde esta comunidad podamos llevar a cabo un verdadero proceso de descentralización. Y ya le adelanto que, más que una descentralización, nosotros queremos una separación definitiva de la región leonesa. No queremos participar de este modelo de éxito. Pero, mientras tanto, seguro que la mayoría de las provincias de esta mancomunidad autonómica verían con muy buenos ojos un reparto institucional acorde con el tamaño de la misma. Señor Mañueco, frivolidad, eso le voy a pedir a usted, que no sea frívolo y a su vicepresidente consorte. Y, además, les voy a pedir un ejercicio de decencia. Y les pido que nunca más digan públicamente aquello de que aquí se ha descentralizado, poniendo de ejemplo el consultivo, el Consejo de Cuentas o el Procurador del Común. Y se lo pido porque es un insulto a la inteligencia de los leoneses y también de los castellanos decir que estamos ante una comunidad descentralizada. Silencio, por favor. Cuando el 99% de las instituciones autonómicas se sitúan en la no capital de esta comunidad autónoma. Es terriblemente grave, señor Igea. Es indignante y genera una sensación de aversión escuchar al vicepresidente del Gobierno autonómico decir que esta comunidad practica la descentralización de instituciones cuando el 99% de las mismas están en una única ciudad. Cuando usted intenta crear un nuevo juguete como la oficina contra el fraude y, siendo consecuente como siempre, lo es usted, acaba proponiendo su ubicación o sorpresa en la no capital. Es, señor Mañueco, una ignominia. Observar que, aparte de todas las consejerías, de las Cortes y de todas las administraciones principales, aquí se concentran instituciones, empresas públicas y fundaciones públicas con casos tan irracionales como el Centro de Recuperación de Animales Silvestres, el Vivero Forestal Regional, la Fundación Siglo para el Turismo, la Fundación Patrimonio Natural, Instituto Tecnológico Agrario, etcétera, etcétera, etcétera. Definiendo un modelo de localización que lleva como consecuencia que se centraliza aquí también asociaciones, federaciones y demás administraciones públicas y privadas que generan situaciones tan estúpidas como colegios profesionales de Zamora tengan su capital en Valladolid. En fin, tiene usted la oportunidad de luchar contra el desapego de una población que no cree en este modelo territorial. Tiene la oportunidad de luchar contra el desequilibrio económico generado por esos 35 años del Gobierno Popular. Contra el identitario y contra el cultural sabe usted que es una lucha perdida, a pesar de que a usted le moleste. Nosotros los leoneses no creemos en este modelo territorial y nunca creeremos. Pero si no quiere perder Castilla también, póngase las pilas y descentralice. Si no es fácil que en la próxima legislatura vean este Parlamento, gentes de partidos de esa llamada España vaciada o a lo peor, le pase como en León, donde más de 54 de los 60 ayuntamientos donde se ha debatido la moción pro autonomía de la región lonesa han votado por irse de esta comunidad, que es tanto como decir que el 50% de la población ha decidido ya que no aguanta más su modelo de éxito y que, como usted bien sabe y lamenta, incluye a muchos ayuntamientos populares, socialistas, de UPL y todos, señor IGEA, todos de su socio. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Bueno, son muchas cosas las que usted ha planteado, pero se resume en una cuestión bien clara. El enfrentamiento entre territorios, que es su razón de ser, que es además un interés, no voy a decir que no sea legítimo, pero un interés electoral. Usted no busca el interés general de los leoneses. Es más, se arroga usted el pensamiento de toda la provincia de León. Eso no se lo cree usted ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche, señor Sánchez. Si lo que quiere es hablar, debatir con seriedad sobre despoblación, sobre igualdad, igualdad entre personas. Lo que no puede es aquí reabrir un debate que lo que hace es perjudicar profundamente a España. Porque, como bien dice el himno de León, sin León no hubiera España. Y lo que más le duele en estos momentos a los leoneses son las aventuras territoriales que existen en este país y en la que usted quiere meternos también a esta parte de España. Y nosotros no lo vamos a aceptar, no se lo vamos a consentir. ¿Quiere usted hablar de descentralización, de despoblación, de desigualdad? Vamos a analizar las políticas de sus socios y del Gobierno de la Junta. Ya le he explicado. Consultorios, centros de salud, educación, servicios sociales. Vamos a hablar de sus socios. Sí, sí, de sus socios. Los que usted, con su voto, mantiene en las instituciones de León. Mire, el mayor agravio que ha habido para esta comunidad, especialmente para la provincia de Palencia y, sobre todo, para la provincia de León, ha sido el precipitado cierre de las minas y de las térmicas de la provincia de León. Y usted se ha callado. Usted ha consentido que estos señores estuvieran ahí. Y ahora tenemos que ver el escarnio que se queme el carbón de importación en térmicas de otros territorios. Señor Santos, con su apoyo cómplice, esa es la verdad. El cierre ha tenido graves consecuencias. Pérdida de población. Señor presidente, un momento, por favor. Le pido que luego tenga en cuenta el tiempo. No hay ningún problema. Señor Santos Reyero, no está en el uso de la palabra. Por lo tanto, no puede entablar debate con el señor presidente. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias. El cierre de las minas y de las térmicas ha tenido graves consecuencias. Pérdida de población, pérdida de actividad económica y de empleo. También pérdida de fondos europeos para afrontar con justicia la transición energética. Y además hemos sufrido todos los españoles la subida a la tarifa de la luz. Y usted callado, apoyando a sus socios del Partido Socialista. Y le voy a decir más. ¿Cuál ha sido la valoración unánime de todos los leoneses respecto de los presupuestos de Sánchez a León? Incluida la suya. Pero ya no nos engaña, señor Santos. Decepcionantes, lleno de mentiras y de retrasos. Esa es la conclusión. Si usted o el señor Sánchez quieren abrir un debate sobre la descentralización, que se haga con seriedad. Hagamos las cosas con seriedad, no con frivolidad. Usted le está llevando la levita al Partido Socialista y al señor Sánchez. Lo demás son generar enfrentamientos estériles. ¿Por qué ha habido un recorte del 22% de las inversiones en León? En los presupuestos generales del Estado, de Sánchez, a los que usted apoya, señor Santos. ¿Por qué no sabemos nada de la León-Valladolid, de la Ponferrada Orense, de la Circunvalación de León? ¿Por qué no lo sabemos, señor Santos? Usted está callado. Y para concluir, señor Santos, todos nos lo preguntamos. Yo se lo pregunto a usted. ¿De qué sirven sus pactos con el Partido Socialista? Son inútiles, son inservibles para las personas de León. ¿De qué sirven esos pactos? Solo para moverse ustedes entre los sillones. Mire, ¿sabe cuál es el mayor problema para León? ¿Sabe cuál es el mayor problema para León? El sanchismo y los que apoyan a Sánchez como usted. Muchas gracias.